¿Cómo usar el modo Doppler Color? En la sección de modos, desliza para seleccionar el modo C. En ella puedes modificar la ganancia o cantidad de color. Cambiar el Steer o Ángulo. PRF, Scale o Escala PRF. Modificar el Wall Filter, WF, o Filtro de Pared. Y por último, invertir los colores.